Hoy se nos informó que elementos de la defensa nacional detuvieron a Antonio Oseguera Cervantes, hermano de Nemesio Oseguera, alias El Mencho. El Mencho es el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. En su ficha de detención, se lee que el hermano de El Mencho, también conocido como Tony Montana, se encuentra bajo traslado, es lo que dice el Registro Nacional de Detenciones, consultado por Milenio Noticias hace algunos minutos. Se espera que sea presentado ante algún agente del Ministerio Público en las siguientes horas. Según un comunicado emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional, Antonio Oseguera fue detenido en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, forma parte de la zona metropolitana. Su aprehensión fue un trabajo coordinado, dicen, por parte del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía de la República. La captura de este criminal, a quien se le acusa de adquisición de armamento en grandes cantidades, entre otras cosas, se logró gracias a que las dependencias obtuvieron información sobre el domicilio donde se encontraba el resguardado, según este comunicado de la Sedena. En este operativo fueron confiscadas seis armas cortas, un arma larga, un paquete con posible cocaína, dos vehículos y nueve cargadores. ¡Gracias!